Así como te gusta a ti, pillín, gratis Ay papá, y sirve para reclamar tus dogs si aún no lo has hecho Para otros hydros como el de banana Como muchos hydros que hay ahora dentro de las mini app de Telegram Y este bot, este bot que se llama Tom Rain Voy a explicarte, quédate en el video porque va a estar muy interesante Para que puedas ganar gratis y fácil tokens de Tom's Y lo puedes reclamar directamente a tu wallet de Telegram Yo voy a darte los detalles en el siguiente video Bienvenidos y comencemos Bueno familia, antes de empezar te invito a que te pases por mi canal de Bienestar Financiero Suscríbete porque en esta temporada nueva vas a encontrarte agro Así que activa la campanita de YouTube Vas a ver sorteo, hay un sorteo ahora activo en mi comunidad oficial de Telegram Puedes participar, 30 dólares gratis Y también estamos desarrollando otro agro que recientemente se subió hoy al canal Así como este que vamos a hacer video de Tom Rain Así que debajo de este video vas a encontrar el enlace de Tom Rain para que te unas en el bot También nuestras redes sociales de Telegram, canal de Telegram, grupo de Spam, de WhatsApp y de Telegram Aquí abajo en el video Bueno chicos, este proyecto o el protocolo del bot de Tom Rain Si, esta es su red social de Twitter Obten Tom por toques Básicamente a través de cliquear o pulsar Tom, hacer toques Vas a ganar fracciones de Tom, ok Y puedes retirar el mínimo que es 0.1 Tom, ok El bot, el bot está integrado en la minidad de Telegram, ok Ya lo vamos a hacer el paso a paso Y tiene varias características Una aplicación puedes obtener hasta 518 gratis 518% por mes Ya que además que este protocolo de bot de Tom Rain Tiene un stake para Tom Que puede generar también bonificaciones, remuneraciones, ok Esta es la red social, tiene hasta ahora, es nueva Se unió en agosto, es un proyecto totalmente nuevo Tiene 1.301 seguidores Lo que debes hacer es ir al bot Al enlace que está abajo Le vas a dar click, te va a mandar a la app de Telegram Le da start Presiona ese botón de start Y luego vas a presionar el botón de play, ok Ok Se abre y al registrarte Vas a obtener una recompensa en el token, ok Luego vas a poder minar el token Gratis Pulseando el botón donde aparece el logotipo Y la simbología de la moneda Tom Cada vez que los pulse, fíjate Ganas fracciones de Tom Te recomiendo que uses un autoclick Ese lo puedes descargar con tu teléfono O una tablet En Play Store o App Store Allí colocas autoclick Descárgate el que tú veas más sencillo de utilizar Y te va a ayudar a este cliqueo Que no lo hagas manual porque agota Y como puedes ver vas a ir ganando fracciones Yo empecé ayer Este es el saldo que tengo El mínimo para retirar 0.10 Tom Ok Que ya vamos a ver cuánto es eso en dólares Ok Al precio actual del Tom Pero lo que vas a hacer es esto Fíjate que acá abajo hay un pulsor, una barra Que va a ir disminuyendo Te van a dar un porcentaje de 1000 de energía Que cuando se complete a 0 La misma barra se va a ir llenando Cada vez que la barra se complete Tú puedes venir y mintear o cliquear en el Hydro Para extraer la mayor cantidad de fracciones de Tom Cuánto tiempo puede durar este Hydro No sé exactamente Yo igual me voy a suscribir Te voy a mostrar sus redes sociales Porque allí van a estar subiendo toda la información Fíjate que mientras tú pulsa Cuando te detenes Él va a ir aumentando la barra de energía Para que cada vez tenga oportunidad De darle click y darle click Y darle, 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 darle Hasta alcanzar el mínimo Debes conectar una wallet Ok Yo tengo conectada la wallet de Teleron Puedes conectar la wallet de Teleron Puedes conectar la wallet de Tom Keeper Si La de Tom Cool La que tú uses Yo voy a conectar esta Porque la voy a usar para los Hydro Y allí voy a usar para la moneda Y siempre hay que tener para el fee Para la transacción Tom Y esto va a ayudar muchísimo Ok Además que 0.1 ton Son más o menos Fíjate Acá bueno Dentro de este portafolio Dice que está a 6 dólares 6 dólares con 45 Bueno Entonces lo que vamos a hacer Es usar una calculadora El precio está a 6,45 por 0.1 Son más o menos 0,65 centavos de dólares Casi un dólar No es mucho Pero puedes estar mintiendo Puedes estar sacando tons Cada vez que tengas 0.1,10 Y los retiros se hacen directo Acá luego que ya conecte la wallet Mi teléfono sale diferente Porque ya la tengo conectada Te va a aparecer el botón de Wittra El botón de retiro O sea Tú vas a presionarlo El retiro va a tu wallet Ok O sea la fracción de Tom Que vayas a extraer Te lo van a pagar directamente A la wallet que conecte Si conecta la wallet de Teler Allí van a llegar tu fondo Ok Ok Ya viste entonces Cómo funciona el tema De este De mintiar Este aero Que está chévere No está complicado Solo cliquear Y vas a ganar fracciones de Tom Aquí puedes ver Algunos aceleradores Que funciona Como el autoclip Prácticamente Tú puedes comprarlo Con 0.1 ton Que ya vimos Que está 6 dólares Puedes comprar este acelerador Que va a hacer ese trabajo Este trabajo De darle clic Él lo hace Ok Son box Como veis acá abajo Aquí hay otro Que también por un ton Para energía Para aumentar la energía Para aumentar el nivel Ok Este 0.0 tron 0.003 ton Si O tienes Para el helper Dice Para cada 12 horas Poder Tú lo conectas Y puedes también sacar allí Acá está la Está la opción Del Stakey Que tiene este proyecto También No lo he probado No sé decirte Si sea bueno o no Si paga Yo estoy probando Exactamente ahorita Es el aero La persona que me lo recomendó Si está retirando Del aero Si está retirando Del aero Gratis Ok La persona que a mí Me lo recomendó Si está trayendo Del aero gratis Yo hasta ahora Solo voy a Mintiar Las fracciones de Tom Que me esté dando Pero aquí 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 tú encuentras El Stakey Un Tons Un Tons Te van a dar 0.6 ton En 12 días Si 2.5 ton Te da 1.5 En 12 días Si Tú puedes poner Stakey De Tom Y va a estar recibiendo Recompensas Del Tom Aquí te menciona Cuanto vas a recibir Según la cantidad Que invierta Por ejemplo Yo pongo un ton Acá En el Stakey 12 días Recibe 5% Diarios Dailies Y acá Me dice Profi Por hora Serían 0.002 ton Ok Estos son Bueno Opcionales No te lo pide Para retirar No es un requisito Puedes retirar gratis Los referidos Ok Te da un 10% Nivel 1 De las fracciones Que ellos generen Ok Si ellos han generado Una cierta cantidad De fracciones Tú te llevas también Una recompensa Estas son las recompensas Que me he llevado De los que se han unido Bajo mi enlace Que es este Que está acá Tú lo copias La persona Solo le da Albo Start Y comienza a mintiar Cada vez que yo estoy mintiando Y generando fracciones De Tom Tú te llevas Un 10% De esa ganancia Fíjate Aquí Esto es lo que yo he generado Que me ayuda también A alcanzar el mínimo de retiro Entre las preguntas Frecuentes Más que nada Pero ahorita Este Airdro Está literalmente nuevo Aquí vas a suscribirte Este es el canal Aquí yo estoy Bueno no me suscriben Aquí Aquí está el canal Tiene 5.092 suscriptores El grupo es este Este es el grupo Fíjate Yo me uní también Es bueno tenerlo Si tienes Telegram Premium Tradúcelo Y uno va a ir viendo Las informaciones Las informaciones Que siempre dejen Los mensajes fijados Acá dice Toda la información Del proyecto Para estar actualizado Ante cualquier noticia Ok Entonces aquí están Sus redes sociales El Airdro Solo presionas Play Y una vez que lo presiones Activas un autoclick Completas el cursor Cuando se llene Cuando se llene la barra Vuelves otra vez Y así 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 Hasta que llegues A 0.1 Ahí puedes retirar O seguir dándole Minteando mucho más Ok Y los referidos Te van a ayudar También un poco No he probado Este tema De los stake Como te dije Y ni los box Hay varios box Si No lo he probado Todavía Por ahora Me voy a mantener Dándole forma manual O con el autoclick Porque la persona Que si Me invitó A hacer este Airdro Si ya cobró Si ya cobró Entonces podemos Cobrar gratis Ok Bueno chicos Bueno chicos Ya saben Toda la información Que tenemos Únete a este proyecto Y gana gratis Monedas Stone Que pueden servir Muchísimo Muchísimo Para Puede servir Muchísimo Para el Airdro Para otros Airdro Para comisiones FI Transacciones Quizá también Te va a ayudar A generar unos Stone Que lo puedes cambiar A USDT En la misma De la wallet De Telerad Así que chicos Les dejo por acá el video Nos vemos Como siempre Chao Chao